Hola buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Show de K9 En esta ocasión, jugando a otro juego muy cabrón del NES Esto es Ghosts and Goblins Yo creo que no necesita introducción a este juego ¿Qué onda con esta música? Está horrible ¿Y este Arthur está encuerado ahí? ¿Demás con la princesa? Y ahora sí ya se pone la armadura ¿Qué pedo? Ok, interesante manera de empezar este juego ¡Oh por Dios! ¿Qué? ¿Hay cruces? ¿Cruces en el NES? ¡Oh por Dios! ¡Ay puedo subir esto! Ok, interesante No sé qué tan mal O sea, sé que este juego está Súper cabrón Pero no sé qué tan mal esté O sea, en comparación a A Silver Surfer que ya jugamos Espero subir este video después de Silver Surfer Porque si no va a ser una mamá que ya... No, voy a asegurarme de subirlo después de Silver Surfer ¡Oh por Dios! Yo sé que está súper cabrón, pero no sé qué tan cabrón Realmente yo jugué Y jamás he jugado Ghosts and Goblins ¡Wow! Ok, tengo... Sé que... ¡Oh! ¡Wow! Sé que tengo dos hits O sea, uno me quito la armadura Y ya cuando estoy encuadrado Eh... ¿Qué es esto? ¿Esto no lo había puesto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Son las áreas que tengo que recorrer Ok Reconozco la rola por este... Project Crow Zone No sé si lo conozcan Bueno, yo creo que sí lo han de conocer O sea, si el juego... Eh... Sí fue... Antes de que saliera Sí fue muy hablado Porque era de que ¡Oh por Dios! Este... Crossover entre Capcom, Sega y Namco Y a la verga Va a estar bien chido Y en el 3DS Y al final fue una completa mierda O sea, el juego es... La porquería... Una de las porquerías más grandes Que he jugado en el 3DS ¿Por qué no puedo quitar esto? ¡Qué hueva! No mames Está peor que en GeForce Gemini Este... No, de verdad que Era una mamada Al principio sí se me hizo muy chido Porque este... Ah, tenía fanservice Y este... Y pues... El arte estaba bueno Y las animaciones Se me hacían muy chidas también Y luego llegó un momento En el que dije Esto es una completa mamada Porque... Es un juego de estrategia De RPG y estrategia El detalle es que Aparte de que es muy lento De que no puede saltarte El turno de los enemigos Y de que este... Aparte de que... Solo es presionar botones O sea... No es como un RPG Es como action RPG Pero... No hay estrategia A pesar de que el juego se llama... Que es un... Un RPG de estrategia No hay estrategia en ese juego De verdad que... Es... Solo presionar botones a lo pendejo Y ya Este juego sí está difícil Es una completa mamada Pero no... Aparte de que... Todo es exactamente lo mismo Siempre tu objetivo es... Mata a todo lo que hay en la pantalla O sea... Al principio te ponen De que una misión De que... Ah, sí Llega a tal lugar del mapa Y luego aparecen un chido de enemigos Y derrota a todos los enemigos O sea... Siempre es eso Te dan una misión Que nada que ver Y luego mata a todos los enemigos Que hay en la puta pantalla Y es estúpida La cantidad de enemigos que te ponen Es estúpidísima Y lo peor es que A veces son poquitos Pero cuando los matas a todos Salen 20 veces más De los que acabas de matar Y es una escupida en la cara Porque nunca terminas Una misión... O sea... Al principio del juego Una misión te puede llegar A durar 4 o 5 minutos Y te la estás mamando Eso es mucho Yo llegué A la mitad del juego O sea... Son 40 capítulos En total Este... Puta verga Yo llegué como al 25 26 Una misión Pasando en el capítulo 15 Puede tardar hasta Más de media hora Más de media hora En una misión En un capítulo Más bien Perdón Pero... No Es estúpido De verdad Que el juego es ridículo Y el 2 No se ve Muy diferente a él Y que chingados Es esa armadura Que estoy juntando Que no puedo usar No hay manera De recuperar hits Se me hace estúpido Considerando que Esta es una armadura La que estoy... Wow No mames Si es una mamada Este juego De verdad que si Es difícil Y no está mal programado De hecho Pero la cantidad De enemigos Que te pones Ridícula De aquí han de haber Sacado inspiración Cuando hicieron Project Crow Zone Pero... No, si De verdad Es un juego Terrible Terrible No se lo recomiendo Absolutamente A nadie Ni siquiera por el fanservice Porque no... Si quieres fanservice Mejor ve algún anime Echi Ve Shokugeki no Soma Oh Este anime Me encanta A pesar de que tiene fanservice Pero no es Tanto el fanservice Que tiene Este... Oh El anime está increíble Bueno no el anime El manga El manga es el que Uff Está de que No te... No te la crees O sea Es un manga De... De comida La comida que preparan Que dibujan ahí Es... Hombre Se ve deliciosa Y yo estoy muy chocante Con la comida Pero de verdad que Oh Se ve exquisito Los platillos que dibujan Y la historia es No diré que es muy buena Porque he visto Cosas así antes Pero es... O sea Los personajes Me encantan A pesar de que Es muy difícil Recordar los nombres Porque son demasiados Los personajes Que hay en el manga Y sigue introduciendo Más y más Y más personajes Y a veces se olvida De ellos Y los vuelve a traer Pero cuando los vuelve a traer Te quedas De... ¿Tú quién chingado serás? ¿Qué hacías? Y luego ya te acuerdas Pero... No, o sea Nunca Nunca debe pasar eso Que llegues a olvidar Personajes En una historia Pero... Oh, no De verdad El manga me... Me fascinó O sea Todavía no termina Llevan... Al momento de esta grabación Lleva 136 capítulos Yo ya me los chingué todos Me los chingué todos En dos días Un amigo me los recomendó Y... Me quedé Súper traumado De hecho Este... Eso es algo que yo noto Que siempre cuando Le recomiendas A alguien algo La persona a la que Se lo recomendaste Siempre se va a terminar En diciendo Más que tú En eso que le recomendaste Como ejemplo Shokugeki no Soma Eso me lo recomendó Un amigo Y él todavía no llega Ni a la mitad Del manga Y yo me los chingué Todo en dos días De tanto que me traumé Wow, vergas Ah... Otra cosa que me recomendaron Fue Blast Blue Ese juego Lo amo Me encanta Blast Blue Este... Una amiga me lo recomendó Y ella Este... De hecho no es de De jugar así Muchos juegos Así que se me hizo así Como que Pues a lo mejor Ya debe estar interesante Pero o sea No esperaba mucho Considerando que O sea Él tiene un estilo anime Entonces dije Le han de haber gustado Los personajes Y por eso Le gustó tanto el juego Pero no O sea El sistema de pelea La historia O sea Tiene historia Que un juego de pelea Tenga una historia así Nunca lo había visto Y tiene una historia Muy extensa Blast Blue Tiene una de las historias Más ricas Que he visto En algún videojuego Y es un juego de peleas O sea Y también tiene como que La historia es como que Como que Novela gráfica Por así decirlo Novela gráfica Estoy quedándola Es como una novela Más bien Pero Sí El juego está muy interesante Las historias De las mejores El arte La música La música es Orgasmeante Tiene uno de los soundtracks Más Chingones Que he escuchado En mi vida Y este Y Creo que habla mal De este juego Que yo esté hablando Bien de otros juegos Y que este juego Realmente no esté hablando Nada Y me está importando Un carajo Pero es que Este juego La verdad No me está gustando Pero para nada Es una Completa mierda Es difícil Pero Oh no O sea Las armas No veo que hagan Nada diferente O sea He encontrado Diferentes armas Pero se me hace estúpido O sea Esa armadura Que no hace absolutamente Nada El hecho de que No puedo subir A pesar de que Aquí se ve claramente Que se puede subir eso Este Que las escaleras No me estén ayudando Ahorita voy a ver Este Ahí está Ahora si pude subir Ah ok Ya está Excelente Supongo que eso es En lo que lo estaba cagando Porque no exponían Aquí los enemigos Ok Bueno Supongo que en ese sentido Si le está Ah ok Ya empezaron a exponer aquí Puta madre Pero en serio ¿Qué es esto? ¿Por qué no me recupera hits? O sea ¿Por qué no puedo Recuperar hits? O sea Si lo vas a hacer Tan y extremadamente Cabrón Y de que No No haya checkpoints Ni nada Parecido Mínimo dame Cómo recuperar vida O algo No sé Un arma que sí Haga diferencia O haz mi armadura Más fuerte No sé Este juego es una Completa mierda Y siento que Está incompleto Y Ya quiero dejar de jugar De verdad Ya quiero dejar de jugar Pero no sé Cuánto Llevo 10 minutos Grabando Wow Voy a hacer Un último intento A ver si Mínimo logro Terminar este nivel Si no A la mierda De verdad que Este juego Es una Completa porquería Que no quiero Volver a jugar En mi vida Y no puedo creer Que otro juego Que Que grabé Y que es una Completa mierda Como Silver Surfer Y como Bueno El de John Cena Sinceramente Es una mierda Pero es una mierda Que mínimo Me divirtió O sea Es ridículo Fue ridículo Ese juego El que hizo Este juego De verdad Que estaba en drogas Este No sé No sé que se ha de haber Metido ese wey Pero claramente Se metió algo Cuando hice ese juego Y Sí De verdad que Esto es una Completa mierda Me sorprende Que también esto Haya llegado A la consola O sea Y para que sirve el dinero En primer lugar Para que sirve la mitad De la mierda Que he estado Juntando en este pinche juego De verdad que No entiendo Hay alguna Tienda Después del nivel Hay algo Que hacer O sea Algo que Este Una recompensa Por el dinero Puta verga Debí haberme seguido moviendo Hay Tiempo Estoy bajo tiempo En este juego Plataformas aquí Oh Que estúpido No sé por qué pensé Que iba a poder saltar con eso Y no hay checkpoint Por lo que he visto No hay Ni un puto Checkpoint En este juego Dios Mío Y los cuchillos No sé si están haciendo Alguna diferencia Yo creo que no A lo mejor Y sí A lo mejor Yo los estoy matando Más rápido Pero No O sea Responen De una manera Estúpida De verdad Es de no creer No me voy a molestar En juntar la armadura Considerando que No me he hecho nada He llegado Llegué más lejos En el En el anterior De este intento Pero Oh Dios no Incluso si termino El primer nivel No voy a seguir No creo terminar Este juego Y de verdad No me interesa Para nada Oh por Dios Ahí va otra vez Este hijo de puta Oh Sigue 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 Que te valga madre Que te valga madre Que te valga madre Te valga madre Sigue 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 La cagué Wow No De verdad que Ay esto me puta todavía más El estúpido mapa Yo sé En donde estoy Yo sé que este juego Es largo Yo sé que es una mierda Necesito que me lo recuerdes Es más Sabes que ya me debería suicidar Ya no quiero Ya en serio Ya me molestó este juego Ya no quiero seguir jugando Este Ay disculpen si el video Termina siendo muy cortito Pero la verdad es que Este juego es una mierda Y ya no puedo De verdad Ya después de haber jugado En esta misma sesión Silver Surfer Y este juego De verdad que Oh no 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 Yo ahorita ya estoy que Ya no puedo más Ya no puedo más Y todavía me falta un juego Por esta noche Y este Y es el primero que van a ver De hecho en esta semana De juegos Pero Oh no De verdad que Ya no puedo Nos vemos en el próximo Video de Let's Play Si les gustó Suscríbanse al canal Me dio un enorme favor Se los agradecería a madres Y nos vemos en el próximo video De Let's Play Bye 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 ¡Gracias!